Hoy día tendremos un gran programa. Vamos a hablar de lo más importante en una empresa. Las empresas están constituidas por capital financiero, más capital de trabajo y más el medio ambiente hoy día. Y el tema del capital humano es fundamental para el desarrollo de cualquier país, porque lo más importante en un país es la paz social. Y tenemos que convivir, sumar los esfuerzos, no dividirnos, no decir empresarios y trabajadores. Yo no comparto eso, yo comparto empresarios más trabajadores, vamos a ser las empresas más competitivas y seguramente cuidamos así el resguardo y resguardamos muy bien la estabilidad laboral de las empresas, que es fundamental porque hay olfato un poquito de crisis, mucha gente se está quejando, se le está cayendo significativamente la venta. Y hoy día tenemos un extraordinario invitado, Marcelo Albornoz, que participó activamente como funcionario público en su día pasada. Hoy día es un abogado laboralista que maneja todos los temas que hoy día nos incumben, justamente el tema del capital humano. Oye, ¿cuál es el mayor problema al ver? Ah, perdón, y tengo que presentar, siempre se me olvida, a Marcelo Albornoz, a nuestro dirigente sindical, académico, un gran académico de la Universidad Cervantes, y Mario Egliati, que es un gran probador de vino, ¿cómo se llaman los probadores de vino? Catador. Catador, pero parece que no lo hacen en este tipo de horas, lo hacen más nocturnamente. Este es, transmitimos un horario no apto para menores. No apto para menores. Oye, Marcelo, entrando en tema, a mí realmente me preocupa la situación actual. Estaba leyendo alguna cifra de una empresa que se llama MAT, Diagnóstico Financiero, y menciona la cantidad de morosos que están habiendo en el mundo joven, principalmente entre 18 y 24 años. Esos antecedentes, de alguna manera, están dando a entender, para mi opinión, que hay un nivel también mayor de cesantía en ese sector en especial. Y también, y pareciera que el valor de los sueldos, las remuneraciones han ido disminuyendo, digo, preferentemente por la inflación. Otros dicen que no, que incluso mejorando, 2,6, una cifra que leí hoy día en la mañana. ¿Qué crees tú que está pasando en nuestro país? Mira, yo creo que hay un cambio ya instalado hace ya un tiempo, un cambio generacional muy fuerte. Yo creo que ya hemos escuchado varias veces esto de que ya los jóvenes están trabajando para vivir, para vivir bien, para poder justamente... Ya el trabajo no es el objetivo final de los jóvenes, sino que básicamente ellos... El trabajo es un trampolín para desarrollarse, para poder conocer nuevos horizontes. El joven estudia mucho, se prepara mucho más que antes. Hay muchas más oportunidades de hacer magíster, de irse fuera del país, de rotar. Ese es el otro problema, porque los jóvenes también tienen mucha rotación laboral. Porque finalmente ellos no se quedan en una empresa que por ese motivo no les da, por ejemplo, tiempos de viaje, no les da desarrollo profesional. Puede que les den un buen sueldo, pero hoy día el tener un buen sueldo no es suficiente. Es increíble. Ha cambiado mucho. Ahora, ¿qué me preocupa a mí de lo que tú señalabas? ¿Te puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Es uno de los grandes temas. Tú dices el famoso Millenials, que son los jóvenes. Y ya vienen otros más, digamos. Han producido grandes lagunas de ellos, principalmente porque se van a viajar cada cuatro años y la lealtad con la empresa, que yo lo comparto con ellos, lo comparto con ellos, la lealtad con la empresa no es 100% por razones obvias, porque ya aprendió todo de esa empresa y es lo que quiere aprender aún más saliendo hacia afuera. Porque el que viaja no cae ninguna duda, que sabe más que el que no viaja. Pero estas lagunas, ¿cómo se van a cubrir? Porque si estamos discutiendo el asunto previsional de las pensiones y no se tiene contemplado las famosas cuatro lagunas que se creen en el mundo. O sea, en el mismo tema, pero aparte de lo que decías tú y lo que dices tú también, hay un tema de responsabilidad. Perdóname que sea tan claro y tan directo, los chiquillos hoy día son menos responsables de lo que éramos nosotros, viejo querido. Uno antes se preocupaba de pagar sus deudas, ordenarse y gastar lo que uno podía gastar. Lo que pasa hoy día con el tema de las tarjetas de crédito, esta gran invitación al consumo. O sea, es un tema educacional. Perdóname que te diga. ¿Te puedo dar una cifra? Entre 18 y 24, esta MAT, diagnóstico financiero que se está dando, el retail es el 87% de los jóvenes que tienen tarjeta del retail, tan moroso. ¿Pues culpa de quién es? ¿Del joven o del retail? Bueno. O del retail, pero no estamos teniendo el tema. No estamos teniendo el tema. Es una suma de las dos cosas. Vamos a leer, vamos a leer. Yo quiero señalar algunos elementos. Mira, la famosa tema de la fidelidad al trabajo y lo que las empresas buscan que sus trabajadores les sean fieles por el resto de su vida, eso ya está en crisis y hace rato. El tema que yo nunca me lo creí, es que muchos de recursos humanos dicen, yo quiero que mis trabajadores sean felices. Por favor, la felicidad de un trabajador es una decisión de ellos. La empresa es lo que tiene que dar condiciones de desarrollo, pagar bien y reconocimiento, flexibilidad. Eso es lo que están buscando hoy día. Y lo otro que tú señalabas, y el tema de las lagunas previsionales es uno de los grandes enemigos de una buena pensión futura. Porque finalmente es un detrimento al ahorro. Y eso hay que entenderlo bien. No hay ninguna posibilidad de mejorar las pensiones si la gente, ya sea a un sistema solidario o a un sistema individual, de capitalización individual, el sistema contributivo, no vamos a tener buenas pensiones. Entonces, ahí hay un punto que se necesita más educación previsional. Pero, ¿tú quieres tomar la palabra? No, no. Yo tengo una duda sobre eso. Yo no quiero volver atrás, pero quiero señalar algo. Sin duda que el proceso, que este cambio que manifiesta Marcelo, es fruto también de una maduración de un hecho que ya lo vivimos por muchos años. Y es necesario tomar conciencia de que no es solo exigir, no es solo pedir. Hoy día todos dicen, bueno, el Estado tiene que ponerse con las pensiones. Por último, el Estado, yo he escuchado gente que está ya sacando la cuenta, bueno, aquí te preocupes tanto, te va a llegar un quequito más o menos. Un PGU. Entonces, ahí hay un punto súper importante, ¿no es cierto?, de la educación permanente. Yo me acuerdo que en el colegio, me acuerdo que en la secundaria, pasaba en un área que era el tema previsional, que uno estaba obligado a conocerlo, como cultura general. Es una cuestión que hay que retomarla. Sin duda, lo que dice Mario, mira, que los cabros son más irresponsables, los cabros se meten en la tarjeta. Ojo, los bancos, la financiera, van al estudiante el primer año a ofrecerle, usted tiene todo, en primer lugar. Incluso con cupo. Y eso forma parte de un sistema que hay que revisar. Yo no digo que tenga que cambiar totalmente. La culpa es compartida. Digamos que la culpa es compartida. Digamos que la culpa es compartida. Es que paga la cuenta quien es el papá. No sé, o no paga nadie. O no paga nadie. No paga nadie. Por ahí va la cuenta de suerte. Oye, si no paga nadie, significa que la tasa de interés que le están cobrando a ese muchacho es altísima. Ya, sigamos. Está bien. Oye, a mí me preocupa muchísimo, efectivamente, uno de los grandes temas hoy día en la universidad y justamente en los colegios que se quiere, de alguna manera, volver a la educación. Educar, y que tú lo mencionaste, es lo que se ha llamado la educación financiera. Efectivamente, deja mucho que sean las decisiones financieras que uno toma siendo maduro, hasta los 40 años. Entonces, algo tenemos que hacer como ciudadanos. Y efectivamente, lo mencionaste muy claro, el ahorro es fundamental. Es fundamental. Pero las personas no están preparadas a veces intelectualmente. Exactamente. O no han entregado el conocimiento suficiente para decir, mira, de cada 100 voy a ahorrar 3. Eso se decía, venía de la casa. Por lo menos en mi casa siempre me inculcaron, oye, de lo que gane, sácale una colita y métela al chanchito, métela a la famosa antigua libreta. Claro, hoy día hay instrumentos de inversión. Los papás no abrían la libreta de ahorro. Los papás no abrían. Yo me acuerdo cuando me llevaron. Yo me abrío porque mi dona, como buena italiana, era así. Tenía la libreta de ahorro. Tenía una caja fuerte. Bueno, esos eran síntomas de un país pobre, donde a la gente se le inculcaba. Pero qué importante tiene que ver el ahorro. Y yo creo que, como decía Diego, hay gente que espera que le va a llegar del cielo, le va a caer del cielo. Y mucha gente que está en estos emprendimientos, que obviamente fue una forma de salir de la situación crítica que se vivió durante la pandemia, que mucha gente quedó sin trabajo. Fíjate que un gran amigo y muy conocido, David Bravo, economista, un tipo experto en materia de empleo y previsión. Muy bueno. Él ha dicho, y que sería bueno que lo trajeran porque podría iluminarlo, él dijo, hace poco tiempo... No lo puedo traer porque hay que maquillarle mucho los agujeros. Los agujeros. Que te sale caro. Que te sale caro. Oye, David, hace poco, 400.000 empleos destruidos durante la pandemia que no se han recuperado. Entonces, tenemos una tasa de cesantía. Fíjate que hace poco salió una estadística que mensualmente la publica la Dirección del Trabajo, 270.000 despidos por necesidad de la empresa de trabajo indefinido. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde va a parar esa gente? Mucha va la informalidad. Mucha va la informalidad laboral. ¿Y qué significa informalidad? Significa que ahí no hay ahorro. Porque la gente no cotiza, ni siquiera voluntariamente. Entonces, la verdad que en la medida que a la gente joven le inculquen culturalmente el beneficio del ahorro, y sobre todo el ahorro previsional, que es fundamental para el resto de su vida, la verdad que efectivamente la juventud hoy día vive el momento, pero cuando se busca tener una buena jubilación, si tú no ahorras es imposible. Si la plata no cae en el cielo. Hoy día justamente leyendo un documento, tres de cada diez no cotizan. Exactamente. Y los quintiles más bajos suben al 57%, porque el otro es 30%, suben al 57%, no cotizan. Pero esa persona, yo creo que de alguna manera, ¿cómo volvemos a incorporarlo al mundo del trabajo? O al mundo de la empresa. Oye, no tiene por qué la persona, su único objetivo es buscar trabajo. Puede ser como empresario. A mí me llama mucho la atención que a veces yo he conocido personas con muy bajos niveles de educación y que han quedado sin trabajo y se han transformado en empresarios y les ha ido bien. Sí, por supuesto. Pero de alguna manera hay que apoyarlo, hay que decirle, bueno, tu iniciativa, te tiraste a la piscina, ten cuidado, etcétera, etcétera. No es fácil, ¿ah? Es que con tasas... No es fácil, pero... Hay que hacer el esfuerzo. Es que es difícil poder crear empleo en esta situación de Chile con un escenario recesivo. Entonces, si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo. Esa cuestión es básica. El empleo tampoco cae del cielo. Entonces, ¿qué es lo que te está reflejando? Te está reflejando la baja en el consumo, el deterioro en la industria manufacturera. Si lo único que nos salva es el PIB minero, porque el PIB no minero está cayendo de manera bastante preocupante. Entonces, si no hay políticas que incentiven, ¿y qué es lo que tenemos? Para bien o para mal, tenemos anuncios de más reforma tributaria, más impuestos, tenemos una cotización que ojalá sea gradual en el tiempo para que no afecte el crecimiento y la posibilidad de creación de empleo. ¿Por qué? Porque siempre lo más importante es crear empleo formal. Ese es el verdadero trabajo decente. Porque si en la Constitución le queremos reconocer el trabajo decente, generemos las condiciones de generar un trabajo formal. Eso es fundamental. Pero fíjate que no va a ser fácil todo esto. No, para nada. Nosotros estamos hablando del tema si está todo con signo de interrogación, por ejemplo, en el caso de la AFP. La persona escucha tanto sobre la AFP que van a cambiar. Entonces la persona también pone en duda si imponer o no imponer. porque el horizonte, espérate que el horizonte no está claro, ¿verdad? Si el 6% va a ser a cuestas individuales o va a ser solidario, etcétera, etcétera. Hay muchas decisiones que están en el aire sin determinar si efectivamente se van a hallar a cabo. Entonces hay muchas personas que pensar de aquí a 40 años, digo, estoy viviendo hoy día. Lo que está claro es que no va a ser una tremenda, gran transformación del proceso. Eso yo creo que está claro. No entenderlo así, creo que no es comprender la realidad. Y por eso que la reforma está parada. ¿Te das cuenta? Son 10 años. No, está parada por el 6%. Oye, mira, aquí está todo parado porque aquí no hay intereses políticos y peloteras entre medios. Por ejemplo, ahora estamos todos preocupados del tema de las fundaciones, de la democracia viva y otros. Que es verdad, es un tema que nos golpeó fuerte, nos dábamos que éramos los buenos del barrio y resulta que salimos más ladrones que el resto, digamos. Y hay un tema que no hemos seguido tocando, está el tema de las ISAPRE. El tema de las ISAPRE sigue pendiente, no ha pasado nada y de aquí a fin de año las ISAPRE están quebradas y se acabó el sistema de salud privado. Si es que no se toman medidas rápido. ¿Me entiendes tú? Ese es el problema. El problema es que hoy día estamos en discusiones, escucha, preocupados, no dejan de ser importantes. Tenemos que ponerle cara, ponerle freno y a los culpables, a la capacha, como decían antes. Mario, pero cuando tú, yo te escucho y tú sumas temas, eso no te da, por lo menos a mí sí, no te da una lamentable situación de reconocimiento de una falta de gobernabilidad. Absolutamente. Totalmente de acuerdo con ti. No digo que estemos en el desgobierno, no, pero no hay un liderazgo político claro hoy día que te permita tomar esas decisiones que son tan importantes para la gente. Todo se deja pendiente, todo se posterga, muchas mesas, muchas mesas de trabajo. Hay que meterle Guaraca al Parlamento, por ejemplo, aquí hay una paralización general de proyectos de ley, hay un montón, se habla del tema de la seguridad, está todo estudiándose, viéndose, el subsecretario de Ajal Sur cuando queda una embarra, el subsecretario del interior, que van a poner un regimiento nuevo, no sé dónde, pero todo es a futuro, o sea, no estamos tomando medidas urgentes, y el tema previsional, el tema laboral, el tema de salud, es urgente, ese es el problema que estamos viviendo parados. Yo puedo hacer una crítica constructiva, a mí realmente lo que más me preocupa es el desprestigio de nuestras instituciones, los políticos, los empresarios, la religión, el fútbol, hasta el fútbol se ha puesto el dúo, las fundaciones, en el mundo político, entonces, nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, estamos empujando esto, porque el lenguaje que estamos usando es terriblemente agresivo, y eso tenemos que cuidarlo nosotros, oye, los seres humanos nos pasamos siempre con la misma piedra, y nos puede pasar lo mismo, cuando hubo el estallido social, hubo empresarios que dijeron, esta es una gran lección, hay que dar el 8% y aumentar las imposiciones, y llevamos 12 años, ¿de quién es responsabilidad? Date cuenta cuántos recursos tendríamos de ahorro, si hubiese tenido los 12 años, eso de quién fue responsabilidad, del mundo empresarial, también que nos quitamos el poto de la jeringa, los políticos, y así sucesivamente, oye, si no podemos ver al trabajador como enemigo, a mí me da rabia y algunos incluso me están tratando de comunista, oye, no podemos ver al trabajador como enemigo, no te quiero morder, no te quiero morder, no te quiero morder, oye, mira, no, es que hay un punto que es súper importante que tiene que ver con, estamos hablando del capital humano, ¿no es cierto? Ese capital también se tiene que conducir y en eso habemos personas a un lado y en el otro que no somos enemigos, somos compatriotas, somos, allí le escuchaba al expresidente Freire que lo decía con tanto encoquillón, sinceramente, más el respeto que le tengo, el hombre casi con angustia es decir, un hombre que fue presidente de Chile en un momento difícil, ¿no es cierto? Su padre fue presidente de Chile, se estaban recordando de 50 años para atrás, bueno, y con pavor uno mira de que como que la conducta de nuevo vuelve a una actitud agresiva, como a tratarnos de enemigos, la polarización que está llevando el país en trinchecas. Sí, pero efectivamente hay que reconocer que el expresidente Freire ha madurado en su pensamiento también porque efectivamente seguramente no pensaba tan así hace 10 años, yo creo que todos maduramos, ¿verdad? Todos los seres humanos vamos madurando en nuestra experiencia y nuestros errores nos hacen un poquito más sabe, un poquito más sabe. Yo siempre he pensado que al presidente Freire por razones no sé, a lo mejor hasta por su personalidad o su parquedad, nunca se le ha reconocido realmente la dimensión estadista de estadista que tuvo porque recordemos que la recuperación de la democracia, la estabilidad política del país, el fortalecimiento de las instituciones democráticas que vivimos con él y posteriormente lo que hizo Freire que fue abrirnos al mundo, abrirnos al mundo en un escenario en el cual Chile todavía estaba rezagado, incluso estaba muy desprestigiado por el pedido dictatorial. Entonces a veces no lo reconocemos y eso es un reconocimiento público que abrió los espacios de nuestro país. Tanto que se le he criticado por los viajes pero no abrió al mundo. Oye, no abrió al mundo. A mí me tocó mucho con el presidente Freire durante su gobierno, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, etc. Oye, que el avión presidencial que van a pasear, que se lo llevan afuera, pasan más afuera. Viejo querido, gran parte de los acuerdos comerciales que todavía tenemos vigentes se empezaron a trabajar en esa época y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, etc. Y además, por ejemplo, lo que tú dices, Freire ha madurado. Lo que pasa es que Freire siempre fue un hombre maduro. Yo me acuerdo que como dirigente empresarial nos tocaba visitarlo todos los años y decían, pero ¿para qué vamos? Y es reforma este gallo, decían. Oye, resulta que el presidente, tú le planteabas una serie de problemas, le anotaba. Y tú al día siguiente, la secretaria, lo llama el ministro de Hacienda, usted le planteó al presidente de la república ayer esto, 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 al otro, el ministro de Obras Públicas. Como buen ingeniero civil. El presidente como ingeniero escuchaba, anotaba, pum, y al día siguiente estaban los problemas empezando a solucionarse. Cosa que, a mi impresión, hoy día no está pasando. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que hay una desafección, digamos, entre lo que el gobierno de lo que está pasando y lo que el gobierno como está reaccionando. Esa es mi forma de verlo. Hay una crisis de la clase política y eso lo refleja en la encuesta. Pero no clase política, por eso no es lo debo tanto a los políticos. Todos somos responsables. Yo me considero responsable, ustedes también deberían ser responsables. No solo los políticos. Date cuenta todos los que, y te lo digo desde todo corazón, todos aquellos que participaron en partidos políticos, muchos abandonaron su buque y están haciendo otros partidos políticos. Entonces, en vez de haber cinco partidos políticos fuertes, hay veintitantos partidos políticos. Eso es una irresponsabilidad. Que lo otorga el sistema. Sí, pero que es una irresponsabilidad de todos los que estamos empujando el carro. Y hoy día si no fuera otro director y cuarto, hoy día y a mí me pasa que me critican mucho algunos empresarios. También dirío, si yo reconozco y algariamente cometo errores, en vez de sumar a ese me resto, es efectivo. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo distinto hoy día. No podemos entregar entregar al país a veintitantos partidos, es imposible, inmanejable. Yo quería solamente mencionar, antes de dar la palabra a Diego, que, oye, tú hablabas al comienzo del programa del tema del capital humano. ¿Cómo vamos a tener un buen capital humano con la crisis educacional que tenemos? Si hay gente que no entiende lo que le... El 50%. El 50% no va a entender lo que significa una instrucción o el manual de mantenimiento de una máquina. Fíjate que tiempo atrás, conversando con personas que dirigen el DUOC, si no me equivoco, a muchos jóvenes que entraban a estudiar carreras técnicas, tenían que hacerle cursos de nivelación. ¿Y de dónde venían esos estudiantes? No venían de los colegios particulares pagados. ¿Por qué eso entra en la universidad? Entonces, la crisis educacional que se viene gestando ya hace bastante tiempo, con un deficiente manejo y liderazgo sobre la educación pública de calidad, que se habla mucho, pero no... ¿Y por qué está en crisis la educación y por qué los gobiernos no han puesto acento en la calidad de la educación? Se demuestra en los índices de resultados, en los resultados que tienen los niños en materia matemática, comprensión lectora, etcétera. Ahí está la crisis, no está en la crítica política. Entonces, ahí viene la pregunta, Roberto, ¿cómo vamos a tener un buen capital humano con esa realidad? Pero también ahí nosotros pecamos un poquito de tener niveles de responsabilidad en los gremios, principalmente, lo han hecho relativamente bien. Asimed, por ejemplo, tiene el mejor colegio técnico profesional donde se aplica el sistema dual, la sofofa tiene uno en Cerrillo, en Maipú, creo, y así efectivamente. Hubo una época que el sector privado realmente se comprometía con el sector tiene que comprometerse más y comprometerse un poquito más porque el sistema dual significa de alguna manera hacer un machimón entre la educación y el mundo del trabajo. Pero eso son decisiones de alto nivel y hay que hacerlo en un momento dado. Si se ideologizó que esa palabra no la puedo pronunciar porque tengo inlexia, efectivamente, nos va a costar muchísimo más. A mí me llama mucha atención. Yo estudié en un colegio privado de élite y reconozco y agradezco a mi mamá que me haya dado la oportunidad. A nosotros nos iban a tomar exámenes, ¿quién? ¿Del liceo? Los liceos y nos rajaban y las comisiones. ¿Te acuerdas? Entonces, también se descuidó mucho la educación pública y alguien es responsable de eso. Oye, pero aquí también hay dos temas respecto a lo que tú hablabas. Aquí hay un tema que es culpa de la educación formal, del Ministerio de Educación, los colegios, etcétera, pero también de la familia. Porque hoy día nos olvidamos que la familia educa y las escuelas instruyen. Porque, perdóname que te diga, muchas de las cosas, por ejemplo, hoy día, lo que pasa ha pasado con esta idea del Ministro de Justicia de darle clases para los empleados, nuevos empleados públicos. Yo creo que el tema de la honradez se aprende de la casa. Exactamente. La casa tú aprendes a ser honrado. Lo otro te intuye, a saber, derecho, economía, lo que tú quieras. Exactamente. Pero la familia es fundamental y yo creo que en ese sentido las familias también están fallando. Pero puedo salir en defensa de la familia cuando tú tienes un sistema económico que es el único que existe en todas partes del mundo, nosotros en Chile, donde la mujer tiene que volver al trabajo, ¿verdad? Efectivamente, la mujer juega un rol hoy día fundamental y lo pide. de alguna manera se descuida la educación de la familia. Los hijos están solos, llegan a las 6, 7 de la tarde, es decir, tienen buena suerte de tomar la micro y efectivamente hay muchas horas que el niño está solo. Esto tiene mucha culpa. Porque los chiquillos se lo llevan todo el día jugando de manera de no molestar y van al colegio y está todo resuelto acá. los suecos y los chinos están produciendo. Estudiábamos y nos rajábamos. Sí, pero también hay que reconocer que nuestra cultura a veces lo que estuve mencionando es que el niño cuando copia ¿qué le dicen? Puta, el cabrón pillo. El papá está diciendo pero si esa es parte de nuestra cultura. Esa cultura la traemos de la colonia. Claro, o que estáis haciendo la cola del teatro y te saltas en como 3 o 4 lugares y todo calladito nadie dice nada. Entonces, esa cultura hay que de alguna manera modificarla porque los tiempos no están para eso. En Argentina hay una fila y viene un viejo y se pasa para adelante. Queda el griterío más grande y el tipo tiene que volverse. Acá, por debajo, mucha el viejo para tú. Y el viejo se encaja para adelante y sigue para adelante. O sea, somos en ese sentido medio doble estándar. que Marcelo obviamente tiene una visión bastante más técnica y con la discusión que se viene ahora a propósito de digamos los trabajadores. La huelga. que es un gran tema que va a venir ahora en la discusión sobre la nueva constitución y yo creo que hay muchos datos que tú nos podrías ayudar un poco a aclarar o desmistificar, digamos. Sí, yo creo que, a ver, lo primero que yo puedo decir y la cifra lo voy a dar un par de números, pero la verdad que de regreso a la democracia y a veces ahí cuando operan los autos flagelantes pensamos en que todo está mal y llevamos más de 30 años pensando que todo está mal. Yo no digo que estamos en el, no somos países suecos, no somos Irlandia que tiene el 94% de sindicalización porque ellos nacen y les dan al cielo el carnet del sindicato, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjate que tenemos tres puntos más de sindicalización que la media de la UTE, tenemos más sindicalización hoy día que Alemania, yo sé y Diego me lo va a decir y eso es verdad, ¿3% más que la Alemania? Sí, y tenemos 3% más que la UTE. es más amplia. Es más amplia, es verdad, fíjate que... El número sindicalizado es una cosa y el efecto de la negociación es otra. Al último año, al último año que podríamos decir porque hay que entender y relativizar un poco las cifras del 19 para adelante, pero el último año, 2020, que es el arrastre, teníamos un 18,9% de sindicalización en Chile. ¿Te puedo corregir? No, 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 que me informes. ¿Ese 18% incluyen todos los trabajadores o incluyen solamente los trabajadores que tienen derechos a sindicalización? población afiliada, fuerza de trabajo ocupada. que son aquellos trabajadores que pueden... No, el sector público no es considerado, sino la cifra se sube mucho más. La cifra, por eso te digo, este es el sector privado. Solamente el sector privado que tiene derecho a la sindicalización. Le sacan del universo los ocho trabajadores para abajo de las empresas en micro. Por supuesto, le sacamos. Y el mismo año, la OCDE tenía 15,8%, o sea, tres puntos más. Entonces, ya, qué importante, ¿por qué quiero decir? Fíjate que, lo comentábamos ante el programa con Diego, fíjate que el año 2003, ya, negociaban colectivamente trabajadores que negociaban colectivamente eran 116.000. Estas son estadísticas de la Dirección del Trabajo. Esto no es un estudio. Esto es duro de la DT, tú lo encuentras en la página web. Y el año, nuevamente, 2019, prepandemia, teníamos 421.800 trabajadores negociando colectivamente. ¿Y bajó? No subió. No subió. Esa fue con la última reforma. ¿Pero antes del COVID o después del COVID? Antes. Antes del COVID. Era 400 y tanto. 421.000 y hace 10 años atrás eran ciento y subió cuatro veces. Cuatro veces se cuadroplicó. Y el tema... Déjame terminar esto para después darte una opinión respecto al tema de la huelga. Mira, mira, el famoso tema de los grupos, el odiado tema de los grupos negociadores. Fíjate que en 2019 los instrumentos colectivos negociados con sindicatos eran 2.943. ¿Cuántos se negociaron con grupos 239? O sea, la nada misma. El fenómeno... Y el fenómeno es por muchos años atrás. Vamos comerciales y ya volvemos con la estadística. La discusión de la estadística que mucha gente a veces no entiende. Hay que hablar lentamente y dar los números y cuál es la conclusión de esa propia estadística. ¿Cuál, qué otras estadísticas tenemos que nos llama la atención? Pero te puedo hacer... A mí me tocó mucho y ahora que estamos en los 50 años existían los cordones en esa época de los cordones industriales y se veía que gran masa de trabajadores están de alguna manera en los sindicatos. Hoy día eso no se ve por ningún lado. Efectivamente se expresan de otra manera. El mundo cambió en 50 años no tiene nada que ver con lo de hoy. ¿Cómo se expresan los nuevos trabajadores? Porque el famoso pliego de peticiones seguramente no sé cuántos son en nuestro país los pliegos cada tres años más antes de casi todos los años etc. ¿Cómo se expresa hoy día solamente a través de los pliegos de peticiones? Huelgas no se ven. La huelga dejó de ser importante como función de presión. O sea, sí es lo importante la huelga. Sí, pero la realidad nos muestra otro. Sí, pero aquí tú mencionaste el problema de las huelgas en la constitución que nos gustaría que se expresara. Yo lo primero que te quiero decir es que en Chile y no ahora antes de desde el año 2001 más o menos del año 2001 que es la reforma donde se instalan los buenos oficios que ahora se llama mediación obligatoria teníamos de 10 huelgas 7 llegaban acuerdos en la mediación en los buenos oficios. Hoy día esa cifra ha subido. Hoy día de 10 huelgas aprobadas votadas solo 2 se hacen efectivas y eso ya viene gestándose bastante tiempo. ¿Qué indica eso? A mi juicio dos cosas. Uno, el Estado ha sido eficaz en entregar instrumentos de solución alternativa de conflicto en la línea de la OIT y segundo que los sindicatos y los trabajadores privilegian los acuerdos y eso es muy positivo porque eso no significa y a veces yo lamento que a veces se menosprecie el tema del acuerdo versus la huelga porque pareciera ser que algunos dicen que se está debilitando oye estamos fortaleciendo los acuerdos que mejor que eso y esa estadística es muy relevante porque además indica que la gente tiene una vocación de acuerdo y los sindicatos tienen una vocación de acuerdo tú me preguntabas qué está pasando hoy día en el sindicalismo primero lo más importante es la negociación colectiva sin duda alguna ese es el hito más relevante del ejercicio de la sindicalización en Chile ¿Cuántas empresas tienen derecho a hacer? Hoy día ¿He aproximado o no? Yo te diría que todas las empresas yo no tengo la cifra exacta en este momento No, ya no importa pero hablemos de cinco millones de de empresas o de trabajadores cinco millones de trabajadores que pueden negociar colectivamente ahora que bueno los informales no pueden negociar obviamente y los micro tampoco fíjate que otro factor que es así importante es el crecimiento de los acuerdos directos las negociaciones no regladas fíjate que en la minería de diez negociaciones colectivas seis se hacen no regladamente ¿Qué significa eso? No regladamente negociación directa sin procedimiento sin regulación sin huelga sin fuero uno va a decir ¿Cómo los sindicatos mineros no les gusta la huelga? No, porque ellos privilegian el acuerdo directo ahora eso es lo que dice la realidad ahora solamente para terminar ¿Qué otra cosa se están preocupando mucho los sindicatos? Se están preocupando del tema del buen trato y eso es positivo es decir el sindicato hoy día se está atreviendo cada vez más a denunciar cuando jefatura o circunstancias de seguridad laboral o que existen leyes que también existen leyes que protegen los derechos fundamentales la intimidad la honra la integridad psíquica los sindicatos están denunciando esa situación perfecto me parece y me parece bien muy bien y lo otro que uno ve es que el sindicato siempre está alerta especialmente por su socio a los temas de diferencias salariales es decir donde no se está pagando el bono correctamente donde no se están pagando las horas extra adecuadamente donde no se está respetando la salida del horario correspondiente entonces yo creo que es el sindicalismo moderno sí moderno pero el sindicalismo pero el sindicalismo de terreno no es el sindicalismo de la cúpula de la cúpula que está hablando de qué que está apoyando las candidaturas que está preocupada del consejo constitucional entonces preocupemos un poco más de los trabajadores que todos los días están buscando que sus representantes hagan algo concreto cuando algo digo concreto es que eso concreto sea realmente la efectividad yo siempre coloco el ejemplo que cuando yo estaba en la dirección del trabajo se logró antes de una ley un preacuerdo con las empresas del sector retail y con los grandes gremios de los establecimientos comerciales para mejorar sustancialmente la hora de salida hoy día claramente el retail que lo que se ve la gente no va a tardar de comprar porque se acostumbró y a un mejor horario ahora cuando te proponen algunos sindicatos que hay que cerrar los moros a las 7 de la tarde bueno ahí nos vamos un poco al extremo pero hoy día ¿qué está pasando? todos están cerrando a las 8 oye yo quisiera hacer un reconocimiento ya que hablaste de la edición del trabajo que a mí me tocó en mi año hermoso con la María Esther Férez que me reía con ella porque me tocó como anécdota me llamó un empresario y me dice me sacan multa cada rato etc entonces yo la María Esther Férez y me dice ya yo lo atiendo pero dame el nombre y todo esto y yo voy con el empresario voy a tener una lista de pecados hasta a mí me dio vergüenza era súper simpático pero además la María Teresa perdón perdón que haya hecho ese reconocimiento no, no, no es que ella mira ella era mira su rol bueno tú la conociste sí yo trabajé con ella trabajaste con ella yo la conocí en la época previa cuando ya no yo iba a ser el asesor de la cota y Manuel Bustos que en paz descanse como ella era siria y usaba unos collares le decía la montón de fiel con cariño sí claro con cariño y mi hermano es que le decía no se puede decir no pero ella ella te gustaba reírse oye mi hermano le decía por suerte que no haya los puestos que vaya a quedar desnuda porque me estaba empezando a sonar las máquinas una gran mujer y yo le agradecí en esa oportunidad porque cometí un arroz yo le decía cuáles son tus pecados primero los voy a sacar del tema un poco un tema que es harto de actualidad ¿qué piensan sobre el tema del famoso 6%? yo fíjate que yo he estado siguiendo yo he estado siguiendo bien de cerca del tema de la discusión incluso hoy día me llegó la propuesta de Bópoli para analizarla yo creo que el 6% ya está asumido yo creo que hoy día uno de los grandes temas asumidos en la discusión de la reforma es el 6% y yo creo que otro tema que se está instalando con mucha fuerza ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a dónde va? ¿a solidario o cuesta 22? no, lo del 6% está claro está claro ¿te doy mi pronóstico? ¿pero para dónde va? cuatro individual dos fondos solidarios esa es mi apuesta y parcial en un periodo determinado porque no puede ser el 6% de un solo huascado no, no, tiene que ser 12 años ¿cómo 12 años? ojalá en 12 años simplemente en 12 años 12 años no, no, no eso es lo que yo estoy planteando desde el punto de vista de lo que yo estoy escuchando no, 12 años es una locura bueno, por eso te digo se está se está mira Pugo y tú que fuiste Marcelo director del trabajo perdón no estoy proponiendo 12 años es lo que estoy escuchando yo me acuerdo del señor Piñera no el presidente José Piñera donde se le subieron a todos los trabajadores de Chile un 18,21,25 ¿por qué? porque el trabajador se iba a imponer exactamente ok entonces es plata del trabajador hoy día este 6% es plata de quién no sabemos de quién no plata no ¿quién va a poner la plata? el empresario el empresario cambió el eje antes lo colocaba el trabajador y ahora lo va a poner el empresario porque también tú podrías decir que hay otro tipo de descuento o imposiciones que son generales las cajas de compensación hay una serie se vuelve a accidente del trabajo entonces yo decía yo no tengo accidente del trabajo y que me lo pongan en mis cuentas individuales podría ser hay cosas que todavía te estamos pagando por eso el seguro como todavía y todavía seguimos pagándolo que debiera terminar ahora en agosto no pero yo por lo menos lo sigues pagando entonces el origen de los recursos es distinto una es plata de los trabajadores y este es plata de los empresarios entonces ¿a dónde va? a la cuenta del trabajador también puede ser las cajas de compensación ¿por qué la ponen en las cajas de compensación y no lo ponen en general y por qué no lo ponen en cuentas individuales? yo pienso lo mismo que Marcelo yo creo que va a ser 4% el trabajador y 2% si no si está bien no si es perfecto no estoy discutiendo eso yo estoy discutiendo el origen el origen el origen de los recursos totalmente distinto bueno es un cambio significativo yo creo que ahí eso es positivo pero ya que tú tocas Mario el tema del 6% mira yo creo que acá primero que nada como decía Diego al comienzo yo creo que el gobierno tiene que hacer rápidamente un sinceramiento respecto a cuáles son los focos porque seguir hablando de la mega reforma no va a conducir a nada a nada a nada el fracaso de la comisión de expertos que citó la ministra de los partidos políticos es como el fracaso del ministro Marcel respecto de generar un consenso sobre el pacto porque pacto no es pues es pacto es una propuesta entonces la verdad que si el gobierno realmente quiere sacar adelante esto porque él conduce la discusión política y ojalá que lo haga porque yo creo que si le va bien al gobierno la gente le va a vivir bien si logra sacar esta reforma que sea que sea prudente que ya no están dadas las condiciones de hacer una mega reforma de sacar a las FP de establecer un sistema público etcétera además no tiene el respaldo de la ciudadanía entonces yo creo que es sincerar mira que cosas es que es sincerar cuánto es lo que se espera respecto a la tasa de retorno que es la tasa de retorno la tasa es cuánto es lo que yo a futuro cuando esté pensionado voy a recibir respecto de mi renta actual esa es la la tasa de retorno porque si no la sinceramos esto es como el ingreso mínimo que nunca es suficiente entonces si no sinceramos eso lo que vamos a hacer incluso en otros países cuánto es la tasa de retorno mira en España el otro día escuchaba era el orden del 70% y se está buscando más en los 70% claro claro obviamente son países donde más desarrollados entonces yo lo que creo yo creo que el modelo es que irlo perfeccionando en el tiempo yo creo que no ahora el otro tema de la cotización está claro que estamos cotizando y el 6% sigue siendo insuficiente insuficiente el mínimo y la esperanza de vida también el mínimo es el 10% en eso hay consenso técnico también y la esperanza de vida y la esperanza de vida pero que son son medidas que obviamente son impopulares muy impopulares muy impopulares pero en algún momento vamos a tener que hacer exactamente si pero al final no la impusieron lamentablemente se impone la lógica la lógica la lógica desgraciadamente y yo bueno yo creo pero el asunto de la solidencia si pinche para que para que me calle para que me calle son dos segundos son dos segundos yo quiero hacer un llamado a la autoridad por favor solucionemos el tema de la ISAPRE es un tema que se nos viene encima esta es una espada de amocles más de 100.000 personas ya se han cambiado la FONASA está bien 3 millones de afiliados se ven en el sector privado mucha gente del FONASA también se ven en el sector privado va a colapsar el sistema y aquí va a haber una mortandad tremenda se han muerto 10.000 personas se calculaba esperando atención médica etc por favor a los políticos de derecha centro izquierda gobierno dedíquense solucionemos ese problema creo que es gravísimo lo que son lo que realmente tengan el servicio son los hospitales la clínica es un seguro integrado con un sistema que funcionó pero funcionó bien pero oye para abajo entonces funcionó bien para la pandemia muy bien gracias a Dios funcionó muy bien pero efectivamente el año 2010 que hace bastantes años ya sabía he dicho que estaban cobrando una cifra que no le correspondía entonces el sector privado y yo me considero el sector privado también tenemos que ser honestos que también cometimos el error que cobramos algo que no correspondía eso no está en discusión lo que está en discusión que le busquemos una solución al problema eso es lo que yo estoy diciendo y que afecta menos a la salud exactamente no debería ser una preguntita más si de parte de derecho tenés que siempre son sindicalistas que me tenés que tener la maldad entonces el perro se da cuenta y lo muerde exactamente me va a decir muy bien lo tiene lo tiene lo tiene estamos hablando que tenemos que entender que tenemos que pelear y no te has rejuñado el gato todavía oye no yo te diría perdona en las materias de la constitución el tema de derecho laboral que me preocupa que están pendientes me preocupan dos cosas y yo les puse en el consejo hace dos semanas atrás chuteamos la pelota con el tema de la huelga porque la huelga y sus limitaciones porque la huelga tiene limitaciones lo dejan para adelante para una ley orgánica constitucional la verdad que yo no encuentro ningún sentido por una razón muy sencilla primero la huelga tiene que tener límites en la constitución ¿cuál es eso? bueno pónganse de acuerdo a todos los consejeros y busquen un acuerdo que satisfaga a todos los sectores políticos segundo tú no puedes tener una constitución donde no se establezca el concepto de procedimiento de negociación colectiva incluso vas en contra de la propia OIT entonces ¿qué es lo que dicen las constituciones en general? que se establecerán mecanismos de negociación colectiva para garantizar el acuerdo entre las partes y una justa solución más menos esa es la idea ¿por qué no lo colocamos? fíjate que el proyecto constitucional no habla de ninguna parte de procedimiento de negociación entonces ahí hay un juego de que dejémoslo para adelante porque después lo podemos abrir entonces si queremos repetir la experiencia fracasada de la convención constitucional respecto de la huelga a todo evento bueno lamentablemente hay una visión ideológica que se pretende imponer pero creo que está en contra de lo que es realmente la realidad y yo te decía la realidad ¿cuál es? la huelga en Chile existe se fortaleció con la supresión del reemplazo en huelga pero Chile tiene una vocación en los trabajadores y los sindicatos de vocación ¿de qué? ¿de huelga? no, de acuerdo de acuerdo y eso es lo que hay que destacar mira efectivamente yo quisiera resaltar voy a ponerme de nuevo que todas las semanas me lo pongo porque ya pasó el 11 de agosto ya pasó el 11 de septiembre de agosto donde cambió la ley de quiebra o de renegociación etcétera usted como empresario si está con dificultad acérquese al abogado especialista no deje que esto se arregla solo no se arregla solo y la ley le da oportunidades de renegociar además me gustaría preguntar como que en pocos minutos ¿cuál es la piedra en el zapato que tienes tú? ¿esta piedrecita chiquitita o esta? en la situación que estamos viviendo ¿cuál es la? no, esta ¿esta es la situación? sí es positivo este niño bien positivo no, yo creo que son los efectos de la pandemia y el estallido social ¿tú crees? yo creo que a todos nos afectó emocionalmente todo lo que vivimos y tenemos un programa tenemos estudios cero al respecto yo creo que es una realidad si no hay que conocer la salud mental y la salud mental más que pesimista soy realista conmigo mismo ya espero lograr en algunos programas más llegar a este tamaño a este tamaño o sea desde luego hay que invitarnos a otros pero yo creo que lamentablemente hoy día estamos en una situación más complicada yo creo que mucho estamos en esta piedra por culpa nuestra ahora si tú me preguntas si eres optimista o no claro que soy optimista pero esa es la realidad por ejemplo la constitución que se pretende llegar yo estoy esperanzado yo estoy esperanzado o apruebo o sea es que quedó tan dañada el fenómeno de la reforma constitucional con la convención y con el mamarracho con el mamarracho digámoslo como es mamarracho que la gente quedó demasiado decepcionada y eso le está le está haciendo un flaco favor al proceso actual porque este proceso realmente está ordenado está consensuado van a haber diferencias por cierto que tienen que haber diferencias pero estas diferencias tienen que arreglarse en alguna mesa de negociación que antes no hubo entonces lamentablemente la gente le jugó en contra este fenómeno del escándalo del circo del mamarracho y cree que las cosas se repiten ojalá yo estoy esperanzado que hayan acuerdos y que todos los sectores que están representados salgan a llamar votar a prueba porque esto no va para más no no va para más yo creo que es la última oportunidad que tenemos hacer una reforma y aquí quisiera hacer un regalo muy significativo principalmente porque los dos participamos activamente en un hogar que era de los carabineros de Chile estamos con mucha dificultad y esta es la historia de los carabineros de Chile es decir que el señor Tizano es lo que logró llegar al final los mentores te regalo muchas gracias este libro y lo espero la próxima semana en un entretenido invitado me me qué le 私 siento me Bush me me hast spell tú me